Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a los distintos medios. Bueno, estamos aquí para hablar del 8KM correspondiente a este año, que va a ser el próximo sábado, día 19, como siempre en horario de tarde-noche, teniendo como núcleo nuestro casco histórico. Agradecerles a Marco, que está hoy aquí en nombre del grupo de gente joven, que hace muy pocos años comenzó con un proyecto con muchísimas ganas, ilusión, con un entusiasmo pleno y que en unos cuantos años se ha ido siendo una de las pruebas con una consolidación plena y con una participación activa. Y francamente es una prueba especial, con muchísimo público, con un ambiente único, donde se mezcla no solamente, lógicamente, deporte, sino también se mezcla nuestro contorno histórico, el patrimonio histórico. Y bueno, creo que este sábado, como ha sido en estos últimos años, vamos a convertir el centro de nuestro pueblo, del casco nuestro histórico, en una gran tarde-noche de fiesta, donde, bueno, pues cabemos todos y donde esperemos que, como siempre, tengamos muchísimos miles de personas venidas de muchísimas partes para que se lo pasen bien. Agradecerle, lógicamente, a Joséle también y a María, que van a ser dos personas que van a jugar un papel muy importante también en el 8KM de este año. Ya ellos posteriormente nos van a que nos expliquen. Bueno, yo, francamente, muy contento y como alcalde le quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que durante estos últimos años hayamos ido cada vez a más, no solamente las entidades públicas, sino muchísimas entidades que, no siendo públicas, empresas, pues siguen apostando por estas cosas. En estos tiempos no es nada fácil que todas esas empresas sumen todas un poquitito para que el montón esté hecho y tengamos, como antes dije, una prueba señera con una organización perfecta y en la estructura con una rigurosidad exquisita. Y con ese lado, bueno, pues digamos que también social que ha tenido durante estos últimos años, que me parece que también nos da una visión desconocida por mucho y que, bueno, pues también le da ese plus de vida a una prueba que todo el mundo ya espera. Me están preguntando por ella desde hace muchísimos meses porque la impresión que me da es que la gente se lo pasa muy bien, que disfruta mucho, que es una prueba donde ya no solamente se viene a que se compita, sino se viene a pasarlo bien, a que se disfrute y a que la gente tenga esa tarde-noche de encuentro mezclando, como antes dije, el deporte con la actividad, bueno, con ese contorno socio-histórico que en nuestro pueblo pues lo tenemos, como bien saben ustedes, en unas condiciones óptimas. Y sin nada más le voy a dar la palabra para que Marco ya sí que nos explique más internamente qué va a consistir el 8KM correspondiente a este año. Hola, buenos días a todos. Primero que nada agradecer el apoyo del Ayuntamiento, la presencia de José Le, que para nosotros es un gran honor, al Sabor Canario por cedernos este espacio. Desde la organización la verdad que este año estamos bastante contentos porque todos los objetivos que nos hemos marcado los hemos cumplido. nos propusimos llegar a 600 participantes y lo hemos conseguido con creces. Fue una apuesta este año fuerte sobre la repercusión mediática para darle un poco de calidad más al evento y la verdad que también la hemos conseguido. Hemos trabajado bastante fuerte, hemos apostado por un vídeo en Antena 3 de promoción de la carrera, una valla publicitaria, una revista digital. Creo que respecto al año pasado hemos mejorado un poquito más que esa es nuestra filosofía. Siguiendo con la línea más o menos del año pasado, pues seguimos apostando bastante fuerte por el deporte adaptado, de ahí la presencia de José Le en nuestra carrera. Luego también no solo nos quedamos con José Le, sino para este año tenemos también la novedad de Norberto Chávez. un villero que es el primer triatleta de Canarias en silla de ruedas, que para nosotros es todo un placer que él pueda hacer esta carrera en su pueblo. Luego también José Carlos Ruiz, un chico de los ralejos, que es campeón de España de media maratón de montaña en los años 2012 y 2013 en el circuito de la ONCE. Todo un placer. Y también seguiremos apostando por las Joilet que nos acompañaron el año pasado y Lionel Morales que vienen de Lanzarote. La verdad que, bueno, siempre como nuestra línea es ir creciendo poco a poco, hemos intentado siempre dar año tras año novedades. Para este año tenemos las novedades de hay una exhibición de grafitis en la Feria del Corredor. También habrá un sorteo de un fin de semana para el sur de Tenerife para el público, únicamente para el público, porque creemos que tanto los corredores son importantes, pero el protagonismo del público es aún mayor. Hay una simbiosis entre público y corredor que creo que ese es el toque especial que le da a la carrera. Más o menos las mismas actividades del año pasado. Está la Feria del Corredor que empezará desde las 4 de la tarde hasta que termine el evento con diferentes tiendas del mundo del deporte, un poco tema de alimentación, de asfixios. Seguiremos así también con el tema de batucadas y DJ en el recorrido, que la verdad que motiva bastante a los corredores. Y bueno, creo que por ahí invitar a la gente que nos esté viendo, un poco a animar a los corredores, a que salgan de las casas. Y bueno, como dice nuestro eslogan, pues vívela, siéntela y disfrútela. Y ahora le paso con Joséle. Bueno, buenos días. Me llamo Joséle Ferré y ella es María. Está un poquito nerviosa, aún no está habituada a estos eventos periodísticos. Bueno, voy a intentar contar por qué estoy aquí hoy, ¿no? En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de 8KM Orotava, a Andrés, a Marcos, al otro Marcos y a todo el equipo, porque hacer algo, por poco que sea, cuesta muchísimo. Hay que pelear mucho, hay que llamar a muchas puertas y, bueno, al final conseguirlo es muy gratificante, ¿no? Gracias a ellos, gracias al ayuntamiento por organizar una prueba y patrocinar una prueba tan bonita, ¿no? Bueno, 8KM tiene una orografía que la hace tentadora, ¿eh? Tentadora, lo digo, a nivel deportivo. Pero bueno, principalmente, lo importante de esta carrera es que apuesta por la integridad, ¿no? Por la integridad de las personas discapacitadas, ¿no? Y ese es el motivo por el que yo estoy aquí hoy. Hoy participaremos María y yo en esta prueba, venimos de Valencia y, bueno, María tiene una enfermedad poco conocida y un día descubrí que, bueno, que correr para ella era un estímulo, ¿no? De esto hace ya siete años. He encontrado con muchísimas trabas a lo largo de toda esta etapa. Hemos participado juntos en más de trece maratones, en un montón de medias maratones, no sabría decir, y hasta aquí en el Ironman de Lanzarote, ¿no? Hicimos juntos, compartimos la carrera a pie, el segmento a pie, ¿no? Para ella correr es un estímulo, es una manera de disfrutar y de ser feliz, ¿no? Y creo que igual que ella deben de haber otros niños y otras niñas discapacitados que también deben de sentir esto, ¿no? Ese es el principal motivo, ¿no? Que una carrera apueste por la integración de las personas discapacitadas, bueno, yo creo que eso no hace falta decir más, ¿no? Creo que la eleva a un estatus de la que no todo el mundo es capaz de poder llegar ahí, ¿no? Por otro lado, pues bueno, pues dar las gracias a todo Grotava porque, bueno, el acogimiento sé que va a ser muy bueno, muy bueno. Esperemos poder disfrutar de la carrera con la compañía de mis otros hijos también y, bueno, nada más, poco más que decir. Yo creo que se ha dicho todo tan bien que poco más hay que ya hablar. Simplemente invitarlos a todas, a todos, este sábado, día 19, a partir de las 4, la plaza nuestra, del kiosco y todo su entorno, pues será la gran fiesta que, como Marco dice, fundamentalmente vamos a estar todos para poderlo pasar bien y disfrutar de esa tarde noche. José, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por ese mensaje de esperanza y de vida. Y a Marco y a toda su gente, Andrés, al otro, al otro Marco, a todos los que iniciaron esta aventura unos cuantos años atrás y va el barco por muy buen coste. Muchísimas gracias a todas.